Fui en egipcio un maleficio con este rap en tu edificio Escribir en mi robaje como un tatuaje ya es un vicio No fui un ultraje pero callé en un gran viaje No llevo un traje, tan solo este vendaje Yo traje las plagas a tu rap como Imotem y emblema Una pirámide como un indio, un puto tose Me es un rito fúnebre, también un grito lujubre Si, embalsamado fui, ahora un sarcófago me cubre Si, solo rapeo pa' que la mirada se tenuble Te preocupes y cuando me escuches, ve más curves Un faraón fui, y me adoraron como un Hitler Ahora un fanfarrón soy, bebiendo ron no me molestes Enter, ahora soy y me quedé fumando hiedra En otra era tengo sexo, eterno con Cleopatra Llevo una vida más lenta que me agobia Pero da igual cabrón, tú no podrás contra esta vieja momia Hace años me quité posal y ahora ando con rabia Sofro de claustrofobia, rapper yo soy tu rap phobia Me agobia ver la luna, es la única que me controla Mi marquetus son MC, mi estilo te destroza Cazadores futivos quieren estos incisivos Como tiburones blancos, son dañinos incentivos Corazones sin sentido, la tienen muchos latinos Sonidos destructivos, cultivan estos inquilinos Mi linaje está en las cartas de chacales, no es un robo bobo Yo mordí a tu pitbull y lo transformé en un lobo Hago yo postura canida, tu rablomo es herido Como mi corazón partido, metamorfosis le he sufrido Tú, habla con mis garras mientras te parten la traje Yo, hablo con la imagen del espejo y no refleja na' No es que sea un vampiro, pero mi barba tapa todo Mira, tu modus operandi, no podrá contra este lobo Estoy mal ensamblado, sí, un poco cansado Yo he resucitado como MC, amordazado fui Pero me cansé de ti y ahora estoy aquí No estoy borracho, así camino, soy una maquí Devoradora de cerebros ebrios, yo los quiebro Que venga aquí el mejor, como una planta yo los siembro En mi puto cementerio, yo soy el mero mero El más culero, el más severo, yo soy un ancestro De Napoleón y el reggaetón, lo quiero exterminar Odio bailar, odio rezar, tan solo quiero fumar Inhalar del aire puro, intoxicado del pantano Mis rapeos son gusanos, te los meto por el ano Este año contraataco, yo no duermo Soy un zombie, no un miqui, tampoco un jibin Si, yo te vi, es ver para creer o creer para ver Solo digo que tú no podrás pasar de mi cadáver Fui un emperador rumano a mi casquillo sube Ejercitos cayeron, sexo, por todos lados pucanduve Sobre todas nubes, de barrio, un barrio y de ciudad Venderte conmigo es un error, de alta gravedad Tengo la edad de más de mil tortugas ¿Los dudas? Yo cometí más de mil torturas ¿Los dudas? ¿O te asusta beber de esta sangría? A tu chica yo en la noche, la pongo ebria Ebria de sexo, Drácula nació pa' esto Y pa' ser un rap tan puro, que se pasa de perfecto Soy el progenitor de las historias de terror, cabrón Yo a tu puto rap, lo convierto en un error Yo soy el motor de miles de historias urbanas Ven y apuesta, que solo juego con vidas humanas Y también con tus hermanas, será tu último suspiro Tú ni siendo Van Helsing, podrás contra el vampiro Los hechos hasta ahora conocidos no permiten nada tan rotundo Solo es exacto que se investiga una trama